hola hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal por si no me conocen y son nuevos aquí mi nombre es jocelyn alejandra estoy muy contenta de tenerlos aquí hoy en día porque hoy en día vamos a estar decorando mi laundry room tenemos seis meses con la casa y tengo como seis meses queriendo hacerla como mi espacio quiero decorarla y sentirla así que de que bonita poco a poco lo voy a ir haciendo y lo voy a estar recomendando aquí con ustedes entonces el primer paso voy a hacer la lavandería porque creo que es el espacio más fácil que tengo que decorar en la casa quiero algo simple nada más pero que lo pueda poner en la pared para hacerle como un tipo diseño sin tener que como pintarlo pues nada más decoraciones bonitas pues los contenedores de los jabones que he visto en tiktok son de que super satisfying entonces les voy a estar enseñando eso no sé si ponerlos en tiktok aquí de lo que me refiero o a lo mejor ustedes ya saben pero bueno ahorita vamos a entrar a tj maxx y a ross están aquí déjenme les muestro ahí está ahí está tj maxx y ahí está ross ahorita acabo de salir de adiós acabo de salir de tarjet déjenme les enseño bueno no les enseño cuando llegue a la casa pero sólo quería empezar el blog aquí ya que ya voy a entrar a la tienda y y ahí va andré no se ve muy bien y di hola hola puedes decir hola vámonos pues síganme para ir de compras y empezar la remodelación es la primera vez que grabó en el carro y la gente me está viendo que andré ok y pues tiendas en tiktok maxx tiene una sección muy pequeña a lo que imaginaba que iba a encontrar de jorge o decoraciones entonces no sé qué hacer más o menos me convence esto para lo que es los jabones y los softness pero es muy poco espacio y aquí tienen estos contenedores también por favor no lo tirecito y para los huevos esto se los súper recomiendo para los huevitos 7.99 y este no lo voy a llevar creo que no y les va y no les puede grabar en guanman y en dj mucho porque estaba con andré con andrés y he just too much mucho mucho que cuidar mírenlo y no hagas esto se van a tirar no 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 déjenme les enseño lo que compré en walmart súper rápido porque ya me quiero ir a la casa ya son las 6 de la tarde entonces déjenme les enseño este va a ser para el jabón para dispensarlo así y este es el guapo me super encantó y este es para el suavitel tiene el piquito así cuando dispense el suavitel no se va a chorrear porque tiene el piquito y está más o menos de un buen tamaño ya básicamente es todo traigo tres contenedores uno más de tij y maxx y otro de target pero se lo enseñó cuando está en la casa y ya esté más o menos armando todo entonces íbamos a la casa y vamos a empezar así se mira mi larga y ahorita tengo todos los soaps aquí estos son los jabones estos son los fabric softners los seis y los estudian fire works y esto se llama pero son bits y aquí tengo las toallitas y ese son fríos entonces pues aquí está mi lavadora y mi secadora porque la lavadora y la secadora pero que voy a hacer es llenar los contenedores que les enseñó los contenedores esto los compré para los ipod y para los artes y vamos a empezar con lo que es el espíritu que lo primero que voy a poner es el fire works en game ahora los tiepods no le llené todo faltó tantito pero pues ni modo ok ahora sigue el grandote el que es el de tight entonces vamos a ver si lo llenamos vamos por el segundo botecito ya no me quedo nomás así que sé que no lo voy a llenar porque me queda la mitad no sin nada esta es la última chaca 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 este lo voy a meter las toallitas que tengo estas completas las de berns y las de gain las de gain están igual de grandes así que estos animales están más grandes no sé ahora cómo meter estas las de gain oh my god eso es a big mistake I really don't know what I was thinking esto los voy a tener que doblar como en half oigan y poner... ay no sé cómo ponerlas aunque se vean squished se logró no se vean muy bonitas pero bueno ok ahora lo que procede es cortar el papelito voy a cortar el papel y lo voy a poner a la medida de aquí y que van a ser aquí son 62 y de aquí a ahí son 24 entonces voy a cortar esto y luego ya regreso ya quito todo de arriba y va para arriba también sorry a me isla es mentir primero vamos a limpiar la pared con mi swiffer dust para quitarle pues la mugre entonces pues por cualquier polvo para que pegue bien este swiffer dust super padre porque se estira tres pies perfecto ahora sí vamos miren me encantó este papel porque da la ilusión de que está como hand painted haz de cuenta que va a parecer que pinté yo la pared porque se ve así como water brush pero no no pues quedó más o menos ahí de cintón de cintón aquí estamos midiéndolo vamos a cortarlo bien ok según nosotros cortamos toda la perfección así que vamos a ver moment of truth oh no oh no wow no love the attitude ahhh ok pero este está muy largo pero te dobi . lo bueno es que esto quedó bien sí ah por qué no 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 esto está un poco largo Propeca el número 2 Ok, es momento de instalarse Quedó el primer pedacito Ahora vamos a poner uno acá Arriba Así que vamos A ver, fíjate Ahorita lo que te tienes que fijar Es que quede abajo Que quede abajo Y estirado Me pongo un 10 Me encantó, me encantó, me super encantó Así que pues Vamos a seguirle Lo último que voy a hacer es Voy a poner tantito de este papel Está así, se los voy a poner link en El de Amazon Porque Por si se cae algún El jabón o el suavizante Lo voy a poner aquí Para que no se vaya a manchar Aquí arriba Voy a cortarme más tantito Oigan pues Fue todo un show la verdad Pero lo recomiendo porque el último Queda súper bonito todo Y pues quedas contenta Entonces se los súper recomiendo Y todavía me queda Bastantito Creo que este me costó 19.99 No, 16.99 en Amazon Así queda arriba Así Y ahí arriba Van a ir los recipientes Y así queda el papelito Aquí y allá Me encantó la verdad Ahora sí voy a subir Los jabones Y vamos a ver Cómo quedaría todo el producto final Amigos Y este es el resultado final De la lavandería Y la transformación Así quedó Creo que ahí Se viene un poco awkward Donde no hay papel Pero la verdad Que No me iba a gastar Mil de tiempos Cortando esto Entonces La verdad Estoy encantada Especialmente Con los recipientes O sea Es lo que yo quería El suavitel O sea todo Creo que se mira hermoso Este lo dejé aquí Porque cada que pues Lo llene Pues lo voy a echar A la lavadora Para que Se enjuague ahí Con la lavadora Igual Igual Y ahí están mis bits Y mis dryer sheets Me encantó la verdad Súper duper duper Y déjenme les muestro Bien O sea Cómo se mira así En grande Así está La lavandería Y así está Por arriba Esto va a ser Todo por hoy Si te gustó la transformación Y te gustó el video Y te guste cómo Traje la lavadora Hoy por favor Déjame tu like Para que YouTube recomiende este video A mucha más gente Entonces pues Sin más que decir Gracias por estar aquí Gracias por apoyarme siempre Déjame en los comentarios Qué fue lo que te gustó más Si fueron los jabones Fueron los contenedores Fueron el papel No sé Tú dime Déjame en los comentarios Y también No se te olvide comentarme Con ideas Que quieres ver Próximamente en el canal Alguien me dijo Que el paqui chip Pero la verdad Le saco mucho el chile Ahorita Especialmente porque Me dan los cólicos Horribles Pero bueno Sin más que decir Gracias por estar aquí Hasta el último segundo del video Y nos vemos Nos vemos en la próxima Bye Bye